¡Hola! Yo soy Edgar y el día de hoy revelaré la ubicación de autos secretos en GTA V Antes de comenzar tienes que darle like al video ahora mismo Suscribirte al canal justamente ahora Porque dicen que si ya le diste el like y te suscribiste al canal El día de hoy, en la noche, tendrás un auto millonario fuera de tu casa ¡Miren nada más el mío! ¡Uy! ¡Está increíble! ¡Tres, dos, uno! ¡Despeguen! ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡No manches Franklin! ¡Para caídas! ¡No! ¡Me quedo un segundo! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Hemos logrado la salvación! ¡No me lo puedo creer! ¡Eso estuvo cerca! ¡Vean el avión! ¡No! ¡Qué onda! Yo debería haber caído hasta la parte de allá ¡Vean esto! Yo tuve que haber caído hasta allá Porque voy a recoger una grúa Ya que en este video les mostraré las ubicaciones de cuatro autos ocultos dentro de GTA V Los cuales estaremos consiguiendo el día de hoy Y obviamente si ya le diste el like al video los estaremos reparando Así que sin más que decir vamos a recoger esa grúa ¡Te llamo después guapo! ¡Hola gente! He llegado aquí, vean ahí está el hermano de Chop perdido Y bueno aquí tengo la grúa conmigo mismo Y ahora lo que voy a hacer es revelar la primera ubicación del primer auto ¿Están listos para esto? Pero antes de eso debo decirles algo No tengo la ubicación como tal así de que digas ¡Uy es aquí! ¡No, no, no! Lo que vamos a hacer es llegar a un lugar donde sí sé más o menos que podría estar Y sacar un dispositivo el cual nos va a estar ayudando a encontrar este vehículo Y más que nada lo que voy a hacer ahora mismo es estacionar mi grúa justamente por aquí Ahí está Y mostrarles el dispositivo con el cual vamos a hacer la búsqueda de estos autos Aquí tengo el dispositivo conmigo Esto empezará a pitar al momento que nos vayamos acercando Donde supuestamente podría estar el auto Voy a estar viendo a ver si veo algún rastro A ver si puedo alcanzar a ver algo simplemente así a la vista Y también iré demasiado atento a mi dispositivo por si suena ¡Uf! ¡Ahí es! ¡Ahí va a estar el auto! Así que pues nada, vamos a seguir caminando Vamos a ver que nos encontramos por este lugar ¡Ey! ¡Esperen! ¡Esto está pitando cada vez más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Y aquí está! ¡Hemos encontrado el primer vehículo oculto en GTA V! ¿Qué auto será? ¿De una Raptor? ¡Oh sí! ¡Esto va a estar muy épico! ¡Dejen! ¡Voy por mi grúa lo más rápido posible! Bajamos el gancho, intentamos enganchar ¡Y sí! ¡Lo tenemos! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Hemos encontrado el primer auto oculto en GTA V! ¡Vean esto! ¡Está completamente en mal estado! Pero ¿saben algo? El Tito Edgar con compañía del Tito Franklin Obviamente lo dejaremos lo más cool posible ¡Hemos llegado a los Santos Customs más cercanos! ¡Metemos el auto ahora mismo! ¡Desenganchamos! ¡Y ahora sí viene lo bueno! ¡Dejamos que lo reparen! ¡Vamos a esperar tres segundos! ¡Tres, dos, uno! ¡Fum! ¡Wow! ¡Vean nada más cómo la dejaron! ¡Le podremos poner absolutamente todo para que se vea lo más pro posible! ¡Creo que sí! ¡No sería absolutamente ningún problema! ¡Y la vamos a dejar como la mejor camioneta de la historia! ¡Hemos arreglado la camioneta que encontramos! ¡Y vean nada más esto! ¡Vean nada más cómo ha quedado! ¡Y es la primera! ¡Es la primer camioneta! ¡Obviamente la voy a estacionar justamente por aquí! ¡La vamos a poner en este lugar! ¡La vamos a dejar aquí guardadita! ¡Aún nos quedan más vehículos secretos que encontrar el día de hoy! ¡Hemos llegado a la siguiente locación donde buscaremos nuestro auto oculto! ¡Que supuestamente es por aquí! ¡Vamos a ver qué tan cierto es esto! Ok, tengo aquí mi medidor Vamos a ir con mucho cuidado Vamos a ir observando la zona En cualquier lugar podría estar el auto No se escucha nada O sea, no está haciendo ningún ruido Vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando por aquí Aquí están los baños Ok, pero lo que yo estoy buscando es un auto Y hasta el momento... ¿Qué? ¿Cómo? ¿En qué momento pasó esto? No puede ser un auto incendiándose Y yo buscando un auto abandonado Increíble Bueno, voy a seguir observando por aquí Vamos a seguir... ¡Oh, qué onda! Esperen, mi grúa Ah, sí Mi grúa está bien ¡Qué bueno! Ahora seguimos con la búsqueda del auto ¡Oh! Empieza a sonar Empieza a sonar Perfecto Vamos, vamos No, aquí ya dejó de sonar Debería ser por aquí tal vez No, tampoco A ver, vamos a ver Aquí de plano Ya no está sonando para absolutamente nada, eh Creo que era un poco más hacia acá abajo Vamos a seguir caminando Aquí se incrementa un poco más la fuerza, eh Aquí se está escuchando más fuerte ¿Será este? No, este no No se escucha tan fuerte como el anterior ¿Será este? No, tampoco se escucha tan fuerte Ok, pero el ruido sigue ¿Dónde está? ¡Oh, aquí está! ¡Vean esto! Aquí el ruido está sumamente fuerte ¡Wow! ¡Vean esto! ¿Será posible llevárnoslo así? Totalmente abandonado Totalmente quemado ¿Qué auto es? Coméntelo ahora mismo Obviamente no es un bocho ¿Cómo creen que quede una vez arreglado? Creo que va a quedar sumamente hermoso Ahí está Lo tenemos ¡Claro que sí! Lo hemos conseguido Está completamente atado a la grúa ¿Tienen neumáticos? ¡No! ¡No tiene una llanta! Bueno, va a llegar un poco rayado a los Santos Coulston Pero no hay de otra Me lo tengo que llevar Porque es mi segundo auto oculto ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Se derrapa un montón porque no tiene llanta Y ahora un tipo se ha enojado, ¿no? Déjenme bajo a golpearlo ¡Me las vas a pagar, brother! ¡Mira! ¡No, Franklin! ¡No era la planta! ¡Oh, tómala! ¡Oh, qué onda! Vean eso He acabado con el tipo Para que aprenda a no meterse con el tito Franklin Vámonos de aquí ¡Oh, qué onda! Ahí viene Ahí viene Franklin Vámonos ¡Vámonos! ¡Guapo pasando! ¡Guapo pasando! ¡Ahora en campo! ¡Ahora en cancha! Sí, yo soy el guapo ¡Qué! ¡Oh, rayos! Esto va a ser más difícil de meterlo aquí a los Santos Coulston Pero, a ver Vamos a intentarlo nuevamente Es que como le falta una llanta O sea, está muy complicado Ahí va Ahí vamos ¡Ay! No puede ser Esto se está poniendo un poquito complicado Pero creo que sí lo puedo meter, ¿eh? Creo que sí lo puedo meter aquí a los Santos Coulston ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Woohoo! Lo dejamos Bajamos el gancho Ahí está El auto ha quedado dentro Y bueno Vamos a esperar a que se baje la cortinilla Para que mi primo César Lo arregle y lo deje Como nuevo Resulta que lo han cambiado Porque necesitan tratamiento más especial Pues bueno Vamos a esperar un momento Y... Vamos a ver Cómo lo dejan ¡Pum! Estamos dentro del vehículo Vean nada más esto Cómo lo han dejado Es increíble No hace falta modificarle absolutamente nada Lo sacamos de este lugar Ahí está Tenemos un super deportivo con nosotros Que fue encontrado totalmente gratis Dentro del juego de GTA V Vean esto Ahí está el kit Se quema acá Y el auto deportivo Así es Estamos en la zona Y ahora Es momento De buscar El siguiente vehículo Bueno He dejado mi grúa Por allá Sigo buscando el vehículo A ver si por acaso Ya veo algo ¡Esperen! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡No, no, no! ¡Cierto! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Se la creyeron! ¡Lero, lero, cantilero! Perdón, me emociono, ¿no? No manches, no está pitando nada A ver, por acá, no Bueno, voy a tener que regresar a donde está mi auto ¡Ey, esperen eso! Eso es una pieza de un auto, ¿no? ¡Ey, esperen! Esto cada vez está sonando más Y más, y más ¡Oh, aquí está algo! Eso solamente es el cofre, ¿no? Suena, pero no tan fuerte, no tan fuerte A ver, vamos a acercarnos un poco más Podría estar debajo de toda esta tierra Por aquí, por los extremos No, no se escucha Me tengo que subir a algún lugar alto para poder ver Si hay algo, a ver, desde aquí Bueno, no está tan alto Desde aquí, pero no, no puedo ver nada aún Voy a acercarme por esta orilla A ver si de pura casualidad llega a pitar más fuerte ¡Oh, sí! ¡Esperen un segundo! Está pitando mucho más fuerte ¡Oh, aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! Puede ser, gente, aquí puede estar el auto oculto Díganme que sí Me voy a acercar mucho más Sí, no manches, es este Esto va a ser sumamente emocionante Una vez logremos sacarlo de ese lugar Vaya, pero ¿qué lugar tan oculto? No diría yo, o sea Listo para encontrarlo sin el radar que tengo yo Porque sin el radar nunca los podrías encontrar O sea, sería imposible Sería imposible Vamos a intentarlo ¡Sí! 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 ¡No puede ser! ¡Hemos obtenido el vehículo! ¡Es que estoy demasiado emocionado! ¿Qué auto es? Coméntala ahora mismo Lo hemos conseguido ¡Vaya lugar! Miren nada más que está ahí Mis primeros dos autos Con este, el tercero Y ya saben Vamos a meterlo de reversa Y vamos a ver Que lo modifiquen ¡Ahí está! Mi primo César Se la sabe, ¿eh? Se la sabe Desenganchamos el vehículo ¡Uh! Vamos a ver ¿Qué tal queda? Nos movemos un poquito Claro que sí Nos bajamos de esto Y que cierren Las Compuertas ¡Uh! Vamos a esperar Un segundo ¡Uh! ¡Wow! ¡Vean esto! Vamos a sacarlo Justamente De este lugar Y lo que estamos viendo Es demasiado Increíble Y es totalmente Mío Por encontrarlo En GTA V Vean esto Aquí lo tenemos Esto aún no termina Lo voy a estacionar Justamente aquí Aquí lo voy a dejar Aquí lo voy a dejar estacionado Y vamos a conseguir Otro vehículo Ahora mismo Vean los vehículos ocultos Que he encontrado El día de hoy Pero bueno Aún faltan Al parecer Aún más Gente Estamos llegando aquí Al lugar Donde me han solicitado Bueno Donde me dijeron Dijeron que podría estar En estas tres montañas De tierra Vamos a ver Que tan cierto Es eso Voy a dejar mi auto Justamente por aquí Espero Que no me lo vayan a robar Ok Aquí no hay señales de ruido Vaya fábrica Vaya fábrica No No detecta prácticamente nada No hay ningún ruido Totalmente calmado Ahora me falta otra montaña Que es justamente esta Vamos a ver Si aquí de pura casualidad Podría estar el vehículo No No hay sonido tampoco Vamos a darle una vuelta Para descartar cualquier probabilidad No Sigue sin escucharse Prácticamente nada Nos queda la última montaña De arena Probablemente el auto Se encuentre aquí Y eso va a ser Lo más épico de la historia Suscríbete ahora mismo Para encontrarlo Y tengamos demasiada suerte A ver Estamos en la segunda Y no No está pitando Ok Voy a intentar subir un poco más Hacia acá arriba ¡Eh! Esperen Comienzo a pitar Ok Cada vez es más fuerte el sonido No veo nada ¡Oh! ¡No puede ser! Ahí está el auto oculto Y no man Se está completamente deshecho ¿Qué auto es este? Coméntenlo ahora mismo ¿Qué les parece? Que si este video llega a 30.000 likes Subimos la segunda parte De buscando autos ocultos Y abandonados En GTA V Dejen voy por mi grúa Ahora ¿Cómo vamos a sacar esto? ¡Ahí está! ¡Qué fácil! ¡Wow! Oigan Debería intentar sacarlo con una pala O algo así ¿No creen? Creo que sería muy buena maniobra E intentar a ver Si podríamos sacarlo así O solamente con una grúa se puede Es de averiguarlo Es de averiguarlo Hemos llegado al lugar Dime que ahí siguen mis autos Sí Afirmativo Ahí siguen mis tres autos Y ahora se agregará Otro más Al garage El día de hoy Vamos a meterlo Justamente como todos Ahí estamos Desenganchamos Dejamos dentro Para que lo reparen Para que hagan su magia Y ahora sí Nos ponemos justamente por aquí Ahí está Se está bajando el telón Y vamos a esperar Nada más Y no menos que Unos segundos Estoy dentro del auto Vean esto Es demasiado épico ¿Recuerdan cómo está? Totalmente quemado Totalmente deshecho Pues bueno Ahora mismo lo tenemos Junto Con sus otros tres hermanos Así es Estos cuatro vehículos Los he encontrado El día de hoy En mi GTA V Totalmente abandonados Totalmente ocultos Dentro de montañas Dentro de cosas muy extrañas Así que si te gustó el video Ya sabes Dale un grandísimo like Ahora mismo Suscríbete al canal Y recuerda comentar ¿Cuáles son estos cuatro vehículos? Justamente debajo de este video ¡Suscríbete al canal!